¿Es verdad que John Wayne tenía nombre de chica? Parece increíble, pero es verdad. Y es que el verdadero nombre de John Wayne era Marion Robert Morrison. Y Marion suele ser nombre de chica. Por eso a este viril actor no le gustaba nada su verdadero nombre. En cuanto empezó su carrera en el cine se lo cambió por el de John Wayne. Pero en realidad, todos sus amigos le llamaban El Duque. Un apodo que ya utilizaba cuando era un chaval. Exacto. Y sepan que ese apodo, Duque, era el nombre de su perro. Un perro que John Wayne tuvo cuando era niño. Ahora comprendo por qué te han puesto ese nombre. ¿Trabajó como especialista en escenas peligrosas? Sí, por supuesto. Pues sí, es verdad. Su primer trabajo en el cine fue como especialista en películas del oeste de bajo presupuesto. Era un magnífico jinete y sabía caerse del caballo sin hacerse un rasguño porque era muy ágil a pesar de su gran estatura. ¿1,96? 92. ¡Qué mamá! En realidad medía 1,93 y antes incluso de ser especialista, trabajó como mozo de carga, vendedor de periódicos y taquillero en un estadio de fútbol. Ya veremos quién tiene que pagar. Ya en su madurez, John Wayne estuvo a punto de morir de neumonía. Le pusieron una válvula en el corazón y poco antes de su muerte le extirparon el estómago. Y ya sabrán que murió de cáncer de pulmón. Y es que en su juventud fumaba 5 paquetes de tabaco al día. Lo curioso es que John Wayne tenía que saber mejor que nadie que el tabaco mata. Porque observen lo que le pasa en Arenas Sangrientas justo cuando enciende un cigarrillo. ¿Un cigarrillo? ¿Es verdad que John Wayne odiaba a Frank Sinatra? Es solo una forma de hablar. ¿John Wayne usaba peluca en sus películas? ¿John Wayne era racista? Me lo pregunta como capitán o como predicador. ¿Su epitafio está escrito en español? Es mentira. ¿Qué ha dicho? Que es mentira. A John Wayne le gustaba definirse a sí mismo con tres palabras en español. Feo, fuerte y formal. Y las decía en castellano. Por eso existe la leyenda de que esas tres palabras son las que aparecen en el epitafio de su tumba. Pero esa leyenda es mentira. La tumba de John Wayne tiene esta lápida. Y en ella puede leerse una larga frase en inglés, pero no hay ni rastro del feo, fuerte y formal. Ni en castellano ni en inglés. Aunque es verdad que esas tres palabras describen fielmente a John Wayne. ¿Alguna cosa más, Yankee? Si se me ocurre alguna cosa, ya les avisaré.